Vaya por dios, intento entrar y justamente tenía que salirme esto estamos vendiendo los dulces a la gente le ha impresionado no se si le ha gustado o no le ha gustado vale, a esos parecen que si que les gustan me dan un like, maravilloso, oh dios mio los churros se han vendido todos los churros se venden como churros jajajaja madre mia, lo unico que no se si ha gustado ha sido los otros que salían como cosas raras oye y el mio donde esta vaya, daniel que? ah, vale he quedado penúltima en el ranking, que triste los churros se venden como churros a ver, si que es verdad que esta gente seguramente jugará un montón, vale y a diario yo simplemente juego cuando voy a grabar por lo tanto hago muy poquita cosa y bueno, al menos no queda última como la última vez jajajaja, así que algo es algo gastos bien, me llevo un poquito de dinero jajajaja no pierdo maravilloso hola a todos como va que estamos en un nuevo video de cooking simulator cakes and cookies siempre tengo problemas para pronunciar esto pero no pasa nada ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like y bueno, mirad la verdad es que ha sido todo un éxito lo de las galletitas estas porque se pone ahí si yo la quiero poner aquí en fin, no pasa nada se me han vendido todos los churros y casi todas las galletas solo me han sobrado cuatro así que tengo que hacer más a la gente le gusta que ha pasado esto que es espérate tres minutos a 150 esto que es cero este este es el que tengo que mover a tres minutos no, por el otro lado creo que ya íbamos antes pero bueno me acaba de entrar hambre hola hola Daniel vale, hacemos así hacemos así ahora hay que tres minutos a 150 maravilloso ahora se terminará y nosotros que es lo que podemos ver hoy lo que podemos ver es que es lo que hay mantecoso dulce san valentín migas y queso san valentín y quiero hacer algo de san valentín ay que rico unas migas hace siglos que no como migas te hago unas migas tú quieres que te haga hacer unas migas si dame unas migas crujiente y seco vale dulce y san valentín que podemos hacer quiero hacer algo a ver receta necesito las recetas oye aquí no me pondrán a mi recetas nuevas o un algo los brownies estos no esto no quiero algo que se pueda poner en un esto con forma de corazón tú me entiendas no pastel de chocolate dulce dulce y si lo pongo en un esto de corazón no pero esto es diferente con su esto de nata y todo ay no sé que es lo que puedo hacer queso también necesitábamos uno con queso y mantecoso este este es el de hoy este es el de hoy a lo mejor no es san valentín pero este es el de hoy porque tiene mantecoso y tiene el otro también vale pues vamos a ver que es lo que tenemos que hacer tenemos que derretir mantequilla durante 80 segundos 200 gramos de mantequilla donde podemos derretir la mantequilla hola y mi ah vale mírala aquí digo y mis ollas las he perdido vale aquí tenemos un trocito de mantequilla pero esa no cuenta mantequilla uno ay se me ha acabado ah pero una ya solo 200 gramos bueno no pasa nada vamos a hacer así tenemos que comprar mantequilla bacon bloqueo de queso crema calabaza cereza chocolate blanco con leche negro crema agria frambuesa fresa huevo kiwi leche de almendra de coco de soja entera levadura de panadería lima limón mantequilla aquí mantequilla tengo que comprar vale ay pero no me ha dejado terminar de ver las cosas que habían vale manzana mascarpone naranja nata pera plátano semilla de loto yogur griego yogur natural y zanahoria vale me gustaría me gusta saber las cosas que puedo tener derretimos la mantequilla decíamos no venga durante 80 segundos voy a poner esto por aquí esto y esto es un 60 70 y 80 hacemos así y así perfecto bueno esto no sé si se está haciendo yo creo que sí añadir a un bol para el almohador al vacío 100 de agua esto va a estar complicado cual tenía algo tú tienes algo cual tiene algo tú tienes ay es que aquí hay mucha cosa vamos a dejar esto aquí 100 de agua esto es para lo de la amasadora al vacío pregunto si en fin siempre hay que asegurarse 100 de agua 120 a ver no soy yo la mejor calculando vamos a ver un nuevo intento vale a eso todavía le queda un poquito vamos a ver si podemos poner 100 de agua 120 las dos veces he puesto 120 pues 120 se dice 150 de café como que siento o sea café en plan este aquí aquí hay café cacao harina frutos secos trozos pasas virutas yo aquí no encuentro café café vale ok ahora vengo a poner el café que ahora mismo no ahora mismo se me acaba aquello más o menos este cuánto es de 150 ah pues mira el que tengo que poner justamente maravilloso aquí ay dios mío me pone que se me está quemando pero es que me han puesto 80 segundos por lo tanto es lo que hay vale listo y ya está que se quede ahí tranquilito yo voy a coger mi cafecito ahí yo este dulce es un tiramisú ¿verdad? supongo porque si es con café digo yo que será un tiramisú a mí no me gusta por eso mismo porque el café no me gusta pero bueno vale esto que ya está hemos puesto esto galleta triturada vamos a ver aquí pues mira justamente vale aunque creo que ya la teníamos aquí sí que la vamos a hacer 300 eso quiere decir que tenemos que llenar esto dos veces porque este vasito o no sé cómo llamarlo es de 150 entonces tú te metes aquí vale dios mío qué cosas más raras la masa esa y otro más y luego mixtura fundida es decir la mantequilla mezclar todo utilizando el gancho perfecto de momento fácil todo lo que tenemos que hacer parece oye nosotros habíamos dejado también el otro día como un pastel eso se ha vendido se ha vendido el pastel y yo no me he dado cuenta que fuerte o no se vendió porque lo dejamos ahí no porque dejamos uno en el horno para volver a hacerlo y partirlo en trocitos decíamos ¿verdad? yo creo que sí ha sido así a ver el gancho aquí está el gancho vamos a darle la vueltecilla a esto añadir a un bol para el amasador al vacío pero otra aparte bloque de queso crema mascarpone yo creo que sí que es otra parte yo esto ya no sé de qué son estas son las galletas de avena y esto de qué es de semillas de amapola madre mía yo no sé ni lo que uso ya 500 gramos de queso crema ¿tú qué eres? bloque de queso crema 250 entonces necesitamos dos muy bien mascarpone ¿dónde está el mascarpone? ¿te quieres abrir por favor? mascarpone aquí 150 de mascarpone azúcar en polvo y cacao vale entonces azúcar esto es harina azúcar en grano harina de repostería a ver necesito azúcar en polvo avainillada esta es de esta tengo que poner 200 así que voy a rellenar esta entera y luego voy a buscar el de 50 tanto para el azúcar para terminar con los dos que me piden y para el cacao que tendríamos también que cambiarlo un poquito uy ala si no había tanta que exageración de verdad aquí hacen unas cosas mas raras creo que lo había dejado por aquí yo si no me equivoco el día que estuve haciendo experimentos pues no aquí no está aquí vale 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 aquí está esto tengo que poner lo de azúcar y luego cambiar alguno de estos por cacao hago así muy bien cual podemos cambiar por cacao harina de repostería azúcar en grano este mismo que no se usa mucho creo cacao el cacao estaba abajo del todo no el cacao estaba donde estaba el cacao si antes lo he visto anda si iba a estar arriba de verdad vale y hago así ya tenemos el cacao mezcla utilizando el gancho de nuevo vale yo no sé si esto tenía que hacerlo junto con lo otro o no pero bueno esto aquí esto es que tendremos que hacerlo todo junto añadir el mismo bol para la amasadora harina de repostería bla 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 mezclar pasta base yo no sé lo que estoy haciendo sinceramente creo que esta receta del tiramisú va a ser un desastre importante vale a ver tengo ya ah vale espérate espérate esto es para la base vale esto es para la base y esto es el relleno oh dios mío de mi alma y del amor hermoso vale cacao ahora tenemos que al mismo bol o sea este harina de repostería 100 gramos harina de repostería 100 gramos cual es la harina de repostería harina enriquecida harina de repostería vale y huevos tenemos que ponerle también yo espero no estar equivocándome en nada eh vale esto y harina 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 de repostería aquí y luego 200 gramos de huevo que creo que son dos huevillos vale porque parece que le estoy echando cacao porque es algo como marroncito a ver huevos exacto voy a romperlos y para dentro que parece que es un huevo frito entonces me da como cosa vale vamos a tirarlo vamos a tirarlo todo a la papelera menos mal que esta vez lo he puesto cerca y no tengo que darme viajecitos de un lado a otro este aquí uy y este último aquí perfecto y mezclar usando el gancho de nuevo muy bien vale de momento creo que todo está saliendo medianamente bien pasa base de tiramisú a molde de pan pero esto es que todos son masas esto es un poco raro eh necesito comprar necesito comprar un molde de pan moldes molde de pan supongo que será de pan mediano molde de pan me pone ni mediano ni nada yo me compro uno normal de estos y ya está eh ah vale que tenía que desbloquearlo vaya por dios voy al carrito y lo compro vale me llega y luego tengo que poner eso verás tú la que voy a liar yo aquí esto va a ser bastante gracioso vale cojo el paquete eh siempre me pasa lo mismo no sé con cual tengo que darle vale voy a poner esto aquí ahí voy a coger la base del tiramisú vale y la paso al molde de pan no sé cuánto tengo que poner uno y dos que se yo y luego cojo esta otra cosa que es el relleno y lo meto aquí uno dos em ya está al mismo molde hornear al tiempo y la temperatura que te pongan no sé si esto estará bueno la verdad pero bueno ahí va mmm espérate voy a utilizar otro horno no sé siempre uso el mismo por costumbre ya pero bueno hay que me han pedido tres minutos treinta ciento sesenta grados ciento sesenta espérate yo me lío con estas cosas tres minutos treinta así y ahora para ir al otro lado aquí a cuántas ciento sesenta ponía vale hago así y listo y ahora esto tenemos un bizcochuelo aquí la mar de hermoso que vamos a sacar que el otro día lo hicimos lo de la semilla de las amapolas estas raras ¿dónde puedo dejar esto? aquí mismo creo yo y podría comprar más de esto y hacer más tiramisú de diferente base y diferente relleno no lo sé pero bueno esto me gustaría hacerle un algo por encima así simpaticón ¿no? mmm ¿cómo lo podemos hacer? es que no sé cómo se usa esto jeringuilla de repostería boquilla redonda boquilla de girasol me gusta esta de girasol tiene un nombre bonito ¿se la puedo poner a esta? no se la puedo poner restaurar color no sé qué es esto tirar controles avanzados restaurar color soltar mover verticalmente ah mira esta esta me gusta la boquilla lo que pasa que quiero saber cómo se cambia estaría bien oye oye ¿me dejas? no, no me deja en fin ¿cómo puedo yo rellenarlo? le hago click que ya está quiero quiero esto esto no sé si funciona aquí la verdad ¿eh? si hago así ¡ay! que sí espérate espérate dibujar sí, esto quiero leer como se hace vale eh vale con ella puesta solo hago click ¡ay! le pongo un color ahí entiendo ala, ala, ala más por fuera que por dentro vale la coge y luego hace eso de colorcito entiendo mientras dibujo en el modo trazado tendrá acceso a diferentes acciones para dibujar de manera libre solo pulsa esto mueve para realizar el patrón también podrá dibujar formas predeterminadas y cambiar la escala del trazado manteniendo pulsado el botón derecho utiliza ahí para borrar el último ¡ay! pero eso es trampa vale yo quiero hacer así espérate estoy nerviosa no si he pulsado lo que me han dicho ¡ay! pero ¿por qué? por cierto esto eh espera esto lo puedo desanclar ya para que el teléfono se me quite que me está poniendo un poco nerviosa ¡ay! Dios mío ¡ay! pero es que creo que no creo que no tengo nada para dibujar ¡ay! he hecho un churrillo ¡ay! parece una flor ¡qué bonito! me ha gustado quiero otra ¿me saldrá igual? ¡ay! este me ha salido un poco más feo vale quiero otra así oye oye esto cada vez me está saliendo peor el primero me ha gustado ¿ve? ¡ay! mira que mona esta también así muy bien y así bueno tengo que disculparme con la clientela no soy experta en decoración de pasteles de momento y me está costando lo mío pero oye no pasa nada por lo menos se llevan un de esto bonito y seguro que está rico oye ahí hay un trozo que va a ser más grande que el resto ¿eh? seguro que se queja la que le toque el trozo pequeño se va a quejar vale así y entonces yo quiero cortar vale quiero coger un cuchillo de estos y ver si puedo cortar el pastel este ¿puedo? ¡no me deja! bueno pues tengo que ponerlo así entonces no pasa nada lo voy a poner así a la venta la mar de mono es ¿eh? la semilla de amapola a ver los pasteles van aquí por ejemplo quería coger el molde de hecho puedo hacer una cosa teníamos un molde de corazón por aquí ¿verdad? mirad mirad molde de corazón podemos poner esto de semilla de amapola aquí y ya que decía algo de San Valentín pues ponemos esto y luego lo decoramos con esto rojo y todas estas cosas ya veréis que bonito 340 a 150 150 vale 340 vamos a ir bajando que llegamos antes para el lado contrario ay no 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 me cachis vale 3 minutos ¿me quieres hacer caso? no no quiere vale 340 ¿verdad? sí perfecto y este ya ha terminado ay parece que se quema ¿eh? yo creo que no está quemado pero parece que sí pero no el tiramisú es así es verdad el color del tiramisú es así por el esto ala quedó súper chulo un poco a lo mejor finito pero súper chulo vale voy a hacer una cosa esto era la base del tiramisú 1 2 3 y aquí voy a poner 1 2 3 4 5 ala lo bestia y lo voy a poner a hornear para el próximo día tener más di que sí 440 160 440 160 ya está 440 no por el otro lado termino antes 440 160 perfecto pues ya dejamos estos dos haciéndose para el próximo día yo creo que esto simplemente ya lo podemos colocar aquí junto con los pastelitos ¿no? digo yo ah no no se puede vale a lo mejor es demasiado grande o que se yo pero bueno y deberíamos de hacer alguna que otra galleta más ya que tenemos masa para galletas de avena podríamos coger mira las de forma de corazón que me pedían cosas de san valentín hacemos así espérate esto era lo de las galletas si de avena perfecto vamos haciendo así y así tenemos varias cosas y el próximo día nos liamos a decorar cosas de san valentín cosas dulces y demás y así todo puede ser muy guay y divertido ay y aquí tengo más eh aquí tengo más de esto esto que 1,20 150 vale 1,20 a 150 vamos a poner no por el otro lado un minuto 20 segundos así y aquí tengo más de estos así vamos a hacer así y ponemos de esto por todos lados uy Dios mío no veo nada y me está costando un poco la verdad no sé dónde estoy poniendo la masa de las galletas al final va a aparecer en cualquier lado vale masa de semillas de amapola y esto también así lo mismo ¿verdad? 1,20 a 150 1,20 a 150 1,20 perfecto pues nada tenemos un montón de cosas en el horno estoy contenta hoy porque no ha salido nada extremadamente mal la verdad es que he hecho un tiramisú bastante bonito y oye al menos nos hemos aprendido a hacer unos churrillos un poco raros aquí pero que espero que le guste a la gente más de lo que hice el último día y que me den más puntitos y no quedar penúltima de nuevo vamos avanzando poco a poco tampoco hay que preocuparse así que nada por aquí lo dejamos y ya sabes que si te ha gustado el vídeo likeame y déjame un comentario adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!